Náñah, náñah, náñah Cêbeça n own pagar estranh Náñah, náñah, náñah Cêbeça n own pagar estranh Náñah, náñah hoy me apito de viga, no me tablas para que alguien nunca hacía era bueno hacer, no mi camino con giras de rodas que pon mi mente y comienza a abrir alma está ardiendo, cuando haría mi trabajo se me se troca rumo de vida, dejo pena bloqueo para parapetro, rostro palo dura mente voltada, pansella y pica antes mi entero, ranja mas rí de pasta no street y faz dinero, que eres chuveiro con mi garganta, me enxigo mente, troller de fondo y ganho sossego hoy me vivo, que a tristeza pangania subi nas trivas, vira fichado más selectivo intimidad vira más fina, sin gole ni empinco, en copo de agua ni ente divino voy a apariencia vira divino, como porcentura para que estivino se crea un punto de venda voy, ganha, ganha, ganha se piensa de un poco distrae, ganha, ganha, ganha se crea un punto de venda voy, ganha, 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 ganha se piensa de un poco distrae, ganha, 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 ganha no,no,no,no,no,no,no,no... esmunga a provabizir o ban yeh Deja virar fanny, dente blanco, con la sincera sopa, honey Vira antibáctico gay, da un hombrado a su cena play No es verdad y goce, no way Fica más rígido, santa faz el legado, pán es fijo Hay quien pasa por el rostro, no umbigo Vira, mora, el juego, mapa, liga, tem bigo, no, no, no Santa comida y flow, hay quien pira más poco Onde rima macho, se pán limpa con poco Onde fica machoco, palica, tem como, segura en el polvo, no, no Calmao, mano, casi no me más palmao Solo, ni no, a nos nunca te fica, no Calmao, mano, casi no me más palmao Solo, ni no, si crea un buen diabeto, boy Manja, manja, manja Se peça de un bancair estré Manja, manja, manja Si crea un buen diabeto, boy Manja, manja, manja Se peça de un bancair estré Manja, manja, manja Si crea un buen diabeto, boy No, 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 no Gracias.